¿Qué es el gobierno de la República Dominicana? Pues me parece muy bonito y es también muy realista, es muy bonito, pero también es un poco como una crítica al gobierno. Todos tenemos que de alguna manera como ciertos traumas que te encapsulan y creo que Ray encuentra esta manera de desahogo también de una manera muy personal, como de quiero liberarme y quiero que el mundo se entere, o sea que los niños también somos parte de todo, todo lo que pueda pasar somos parte de todo. Es bastante interesante, empezando desde que alguien que vivió eso, ¿cómo te dirías se atreve o más bien se rompe esos esquemas de quedarse callado? Es muy importante que Ray nos esté tocando ese momento, ese tiempo. Sucedió muchas dificultades con los niños, aparte de que hubo como un conflicto social, no todos estaban de acuerdo con el movimiento. Entonces de la escuela ahí los niños empiezan a vivir también otra división ideológica, ¿no? Tanto los que estaban del lado del movimiento eran rechazados con las escuelas públicas, con las escuelas gubernamentales y de ahí los niños empezaron a sufrir, empezaron a tener bloqueos y rechazo. Y tanto los maestros, como dice Ray, estaban a favor del gobierno, entonces los niños pasaron una ruptura difícil, complicada. Y yo cuando llegué a la escuela ya había pasado unos cinco años, no un poco más, como diez años del movimiento, aún se seguía el miedo. Aún había una sensación de dolor, había recuerdos que los padres nos vinieron contando porque la lucha tiene que seguir, la lucha tiene que estar ahora viviendo los niños en ideas, en organización. Y con las obras de Ray, bueno, te da más acercamiento a ese movimiento, entender también el propio movimiento, pero sobre todo visibilizar que cuando es un efecto como que pensamos que el adulto es el que sufre más, ¿no? Durante todo el proceso, inclusive tal vez ahora todos los procesos que vamos, que va suscitando con el tiempo, pensamos que los más afectados a veces somos los adultos, ¿no? Pero la cuestión de visibilizar también cuáles son como las consecuencias también de los niños, ¿no? Entonces la obra de Ray fue como entender esa parte, ¿no? De la parte, no sé, crítica y reflexiva de cómo los niños sufren también en muchos aspectos. Entonces yo cada vez que iba a la escuela y miraba en un helicóptero, los niños se llenaban de susto, ¿no? Y ya habían pasado unos años, ya no estábamos en ese momento, pero muchos niños cuentan de que otros fueron al bosque para esconderse, caminaban horas, tenían que cambiarse de montañas para refugiarse, y muchas mujeres embarazadas, este, fue una situación difícil, y pues veo que Ray está ayudando a que el pueblo sepa su raíz, sepa sus exigencias y que sepa que sus derechos tienen que valerlo. Lo ha luchado por muchos años, y ahora nosotros los jóvenes que nos encontramos acá, debemos de expresar esa parte, debemos de trabajarlo y contar también las nuevas generaciones que vienen. Los niños no escogieron vivir esa etapa de su vida, pues son experiencias muy fuertes en la vida de los pequeños, de los infantes. Sin embargo, él al final recalca que eso deja atrás y que la vida de su hijo o de su familia ahora es distinta. Y la verdad sí es un tema muy interesante de que lo demuestre alguien que lo vivió en carne propia. Me parece que la retomar la infancia es importante porque es un reflejo de nosotros mismos, de quiénes somos en realidad. ¿Por qué somos como somos ahora? Pues yo creo que de alguna manera la infancia de los pueblos es totalmente diferente a la infancia de las ciudades en las cuestiones urbanas. Creo que se nos toma de mucha importancia también porque hasta los papás nos enseñan a trabajar el campo desde pequeños. Y en las comunidades nosotros aprendemos observando, o sea, los papás nos enseñan o a veces ni nos explican, pero con el hecho de observar entonces empezamos a entender ese proceso y lo replicamos. Entonces nos volvemos como parte o eje también principal como para la familia, porque digamos que formamos parte también del desarrollo. Entonces siento que es más como, o sea, la relevancia del niño en las comunidades es fuerte, o sea, su papel es fuerte, ¿no? Sin embargo, siento esa parte que todo lo que nos educa, ¿no? De que tienes que salir de la comunidad, como ya no entender esa parte de que todo ese conocimiento es tan valioso, ¿no? Que necesitas aprender otras cosas y claro, sí necesitamos, pero la base fundamental del conocimiento se genera ahí, ¿no? Entonces los espacios rurales se basan más en la imaginación para jugar y tienen más relación con la naturaleza. O sea, de igual forma tienen como más conciencia en el cuidado de la misma. Pues yo creo que la niñez de allá es una niñez muy natural, muy transparente con la niñez en sí, porque, o sea, hay libertad, hay, pero también hay responsabilidades. Una parte es la libertad que tú tienes después de quizás apoyar a tus padres. Recordemos que allá la gente es campesina. Los niños también tienen, pues no sé si es responsabilidad de apoyar a los padres, de seguir en la milpa o ayudar en la casa o de atraer la leña. A veces como muchos hacemos esa referencia o dicen, ¿no? De que debes de tener la imaginación de un niño, ¿no? Porque ellos son más libres en el sentido de pensar, imaginar y luego ellos tienen una creatividad a partir del juego. A veces nosotros como adultos decimos, el juego es algo que ya no forma parte de nosotros y cuando vemos a un niño jugando pensamos que no está usando como toda su capacidad intelectual o creativa para ese juego. Y creo muchos artistas como tomamos como esa parte de inspiración, de ser más libres. Gracias. 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 Gracias.